Como dice Bobby Cruz, llegaron los aleluya Yo tengo cabida pa' vivir una vida a flama Llámalo a los vecinos y pregúntale si le llaman La vuelta de la esquina se aproxima a la mañana La firma, Argentina Dios te ama Yo tengo cabida pa' vivir una vida a flama Llámalo a los vecinos y pregúntale si le llaman La vuelta de la esquina se aproxima a la mañana La firma, Argentina Dios te ama Jesucristo más famoso que John Lennon Partiéndote la pista porque ni allá voy a ser menos En tiempos que a los malos se le está diciendo bueno Y te dice en plano porque está viviendo pleno Y es que mi lugar nadie puede arrebatar Mi lugar está en los cielos, yo no soy de este lugar Ando por el mapa a calamar, busco almas pa' calmar La palabra a predicar, de Mendoza mira mar Y es que desde arriba me animaron a rimar A mirar con miras, a tirar y no fallar A salvar las almas pa' papá A matar las mañas de matar El mundo hoy está herido por el COVID-19 Toca ser prudente, mi alma quede en su casa Hasta en cuarentena el espíritu se mueve Doble sus rodillas y ya va a ver lo que pasa Le dije a la montaña que se mueva y hoy se mueve Y eso que mi fe es como un grano de mostaza Comparte el mensaje en las paredes y en las redes Estamos bendecidos Yo tengo cabida pa' vivir una vida flama Llámalo a los vecinos y pregúntale si le llaman La vuelta de la esquina se aproxima la mañana La afirma Argentina, Dios te ama Yo tengo cabida pa' vivir una vida flama Llámalo a los vecinos y pregúntale si le llaman La vuelta de la esquina se aproxima la mañana La afirma Argentina, Dios te ama Yo tengo cabida pa' vivir una vida a flama Llámalo a los vecinos y pregúntale si les llama La vuelta de la esquina se aproxima a la mañana La firma Argentina, Dios te ama Argentina, Dios te ama Argentina, Dios te ama Y en el grande lo dije cerrando Aleluya